Mierda, ¿qué fue eso, Ángel? Mierda, mira, mira, ay, verga, no sé, parece un rabi pelado, pan. Es de mejor. Muy mañana en la tarde, bien, no sé. Por aquí no hemos pasado. Chamo, sí pasamos, pan. Pues si es la misma vaina, ¿estamos caminando en círculo? No, sí, sí. ¿De bolas que sí? Sí. Mierda, mira las latas, qué bolas. Coño, son las mismas latas, ¿no? Chamo, son las mismas fucking latas, huevón. No, porque... ¡Eh, bicha! Deja la grabadera, ñaco. Coño, vale, pero... No, tranquilo, chamo. No, vea esa vaina. ¿Qué pasa? Vea esa vaina, chamo. Dame que... Mierda. Erico, te da el gorro de Roberto. Erico, una treza de Roberto, huevón. ¡No basta! ¡Erico! ¡No basta! ¡Erico! ¡Erico! ¡No basta! ¡Erico hipotero, honey! Lo único se quiere pedir perdón.